Esta película es la evolución de las comedias chatarras En ese entonces salía pura cagada de baja calidad Que solo tiraban el chiste fácil sobre caca Pero llegó virgen a los 40 para dar un golpe sobre la mesa Tomando con seriedad este tipo de comedia Escribiendo un buen guion con una excelente producción Y contratando puro pinchectorazo La protagoniza Steve Carrel Mamon No te voy a decir de que trata porque el mismo nombre lo dice Así que sin más no te puedes perder este resumen Andy es un verga que tiene smegma en la chota Su habitación es el emblema de los espantaviejas Y tiene pinta de que se ahorca el ganso como deporte olímpico Todos en su alrededor llegan a una conclusión cuando lo ven Necesita una buena culiada Pues a sus 40 añitos la criatura aún no la ha puesto Trabaja como encargado en una tienda de tecnología Sus amigos siempre le cuentan anécdotas así bien locas Sobre cómo pasaron el fin de semana Mientras estos van a la comida china en Tijuana Él se la pasa limpiando sus figuras Sus compañeros están organizando una noche de póker Pero les falta uno Barajan la idea de invitar a Andy Pero el verga es tan raro que puede ser un asesino serial Ni pedo se arriesgarán Le hacen la propuesta Propuesta que acepta Se verán aquí en la noche Ya está listo Agarra su baicona y llega con los pibes Al final de la noche se los papió Pues de tanto jugar por internet se volvió un pro Ya para finalizar cada quien habla de sus amorillos Sus experiencias sexuales y ya sabes Conversaciones de vatos Le piden a Andy que se cuente una anécdota bien cerda que tenga Cuenta la historia más alucín Tan alucín que cachan de volada que es virgen Y que nunca ha tocado un par de melones Por más que intenta negarlo se hunde más y más La cagó Ahora será el blanco de burla de estos changos No puede dormir Pensando en si se acordarán o no Practica cómo se va a defender de los ataques Pura contestación de ñoño Cuando piensa que se olvidaron todos los de la tienda ya tienen las pinches burlas preparadas Lo apodaron como el virgen Se va corriendo humillado Pero Atman va atrás de él Que aquí se llama David Lo tranquiliza Solo eran bromitas inofensivas No tiene que dejar la chamba Habla con él más seriamente Y le explica cómo llegó a esa situación De morro lo intentó Pero se ponía muy nervioso La presión aumentó cuando llegó a cierta edad Y en un punto se resignó Y aceptó que iba a morir solo Como la virgen maría David le explica lo bonito del amor Él anduvo con una vieja que le decían la gripe Todos ya la habían tenido Cuando se dio cuenta de eso la terminó Pero no cambiaría el tiempo que pasó con ella Porque fueron los días más felices de su vida No puede morir sin probar una pussy Es más Saldrán a conocer viejas Está decidido Después de esto no puede dejar de ver culos y tetas por todos lados Recuerda todos sus intentos que salieron mal En una se mio y a otra le pegó un patín El N le da el consejo más funable de la peli Pero no tan funable para aquella época Lígate a la más ebria Porque según él son más fáciles Para ponerla debe utilizar métodos inmorales Usa tu mirada periférica para cazar a tu presa Pero como está bien wey no agarra nada Por suerte se une a un grupo de mujeres que están en una despedida de soltera Y le gustó a la más piratona de todas Que le da señales claras de que se lo quiere echar Lo invita a salir de ahí Ya cuajó Lo malo Esta morra es una red flag andante Con varios pedos con la justicia Y que maneja como vieja O sea mal Choca con medio mundo Se duerme en el camino Y al final le vomita en la cara No culió Pero al menos las risas no faltaron Su pedo es que endiosa demasiado la panocha Y la ve como algo imposible Debe cambiar esa mentalidad Regresan a la chamba Justo los estaba esperando una clienta Se la dejan a este crack Quien le aconseja cuál debe de comprar Platica que tiene una tienda cruzando la calle Donde revende cosas por ebay Si se quiere dar una vuelta aquí tiene su número Su nombre es Trisha Nuestro héroe lo consiguió Por fin tuvo feeling con una vieja Ahora se pregunta ¿Cuándo la tiene que llamar? Primero debe practicar con muchas antes de llegar a la buena Para que así no se espante Se ponen hasta el culo Fuman mota Men en público Y hacen cosas de chavos En la mañana se tientan a hablarle Pero mejor cuelga Le pregunta a uno de sus compas si es atractivo Tengo bonitos ojos compadre Tienes potencial Es como un diamante en bruto Que con una buena tuneada queda joya Debe quitarse los pelos del pecho Como primer paso El pedo es que tiene un chingo Y deserta la misión Me pregunto por qué no usa un rastrigo y ya En fin Cada uno jala por su lado E intenta aconsejar a Andy de diferente forma Lo de depilarse fue idea de Lenny Pero para él es algo muy homosexual El truco es saber cotorrearlas Labia mata todo Él está culerísimo Pero tiene el don de la palabra Ellas solo quieren hablar de ellas Escúchalas y habla poco Para verte misterioso Así es como esto funciona Hace la prueba con esta rubia Se queda Jason Haciéndose el sigma dejando que todo fluya Funcionó Ahora la tiene a sus pies Queda a probarlo con tricha Practica lo que dirá Y al hablarle lo confunde con un operador de Telcel David toca su puerta Le trajo un chingo de porno para que se mate la mazacuata pajas Grandes tesoros guardados aquí Y hasta tiene recopilaciones de sus favoritos Descubrimos un gran plot twist Andy no se pajea Así que no las quiere Pues deberías de hacerlo Tal vez así dejes de estar tan tenso Este caballero es de los selectivos De los que no se pajea con cualquier mamada Imagínate no haberte pajeado nunca Y no poder aplicar la de Vladimir Está poniéndose elegante Preparando velas para que la primera deslechada sea algo especial Tiene la crema, los pañuelos, voltea las criaturas Y pone una porno temática de Star Wars No funciona No estaban tan chidas las pelis Es inentendible como se le complica tanto Ya que la mayoría de viejas en este mundo están bien sobres Lo engañan diciéndole que van a comer Pero en realidad van a un lugar tipo Tinder en la vida real Donde tienen un chingo de citas express Puras karens, lesbianas y David se topa con su ex Con la cual sigue clavado Que por cierto es la India de The Office Ninguna le convence Otra vez nuestro héroe terminó derrotado David fue el más dañado Se empedó al volver a ver a su ex Y anda de mala copa en la tienda Andy no la va a poner por sí solo Así que deciden ponerle un 4 El N lo invita a una fiesta Al llegar se topa con que es un cuarto de motel Y en él un tremendo travesaño esperándolo Le piden disculpas Estaba tan linda que ni se dio cuenta del vergón que tenía Anda emputadísimo Pues piensan que solo se burlan de él Hacen esto porque son sus amigos Y quieren ayudarlo No ocupa ayuda Y para demostrarlo irá por fin con Trisha Cruza la calle Se mentaliza y le invita a salir Estaba esperando la invitación Acepta en corto Acuerdan de verse el fin de semana Ya es el día Sus compas están jugando Mortal Kombat En su sala Lo que sea con tal de no chambear Le habla para ver bien en donde se verán ¿A qué hora puede pasar por ella? El pedo es que tiene un vehículo de dos ruedas Una moto me monto sin pedos No, una baica Entonces ella pasará por él Cuando se lo cuenta a sus compas se alarman No puede entrar aquí Porque su depa proyecta virginidad Esconderán todo en lo que ella venga Al rato toca la puerta Todo está bien pinche vacío Van a un restaurante chino Tienen mucha química Y como no pierden el tiempo Cuando cae la noche se viene lo chido En lo que está en el baño Él se pone el condón Hace de todo menos ponérselo en la chota No recibió educación sexual Todo se pudre cuando llega la hija Ve los condones en la cama Y piensa que se acaba de entronar a su jefa Arruinando su oportunidad De que lo ha intentado lo ha intentado Aún así yo confío Es como México en el mundial Tarde o temprano se le va a dar Su jefa que parece la maestra de iglesia Enteró de su problemita Le propone ser amigos con derechos Al menos viejas no le faltan Se va con los pibes aconsejadores Para dar los peores consejos del mundo Es mejor que le diga que es virgen En su próxima cita Eso les prende Y si se burla de ti pues tú burlate más Pasan por él Hasta los viejos saben que hoy la va a poner No sabe cómo decírselo Lo interrumpe para pedirle disculpas No le dijo que tenía hijos No hay pedo Cambian el tema abruptamente Hay que intentarlo de nuevo El error fue tener sexo en la primera cita Hay que esperarse más El culón de Michael con tal de zafar se acepta Total ha estado 40 años sin ponerla Una semana no son nada Están caldeando en su casa Y otra vez las hijas castrosas La grande es una Eji Y la peque más alivianada Le cuenta al amigo que tiene 3 hijos No te pases de verga Doble premio Se va a culiar a una MILF En el trabajo lo ascienden a jefe de piso Pues la maestra de iglesia lo quiere echar Tiene fetiche con los vírgenes Mira al N peleando con otro N Ha estado estresado últimamente Pues su vieja lo cachó poniéndole los cuernos y lo cortó Sus compas pueden estar bien pendejos Pero son buenos compas Pues gracias a ellos Ha tenido más contacto femenino en unas semanas Que en 40 años Se formalizó su relación con Trisha Manteniendo la promesa de no tener sexo Pues es algo que termina arruinando todas las relaciones Es muy buen pedo con él Hasta le regaló una baica Hablan sobre su futuro No quiere trabajar en esa tienda toda su vida Su sueño es abrir una tienda a él Pero no tiene feria Que tal si vende su colección Fácil ahí tiene miles de dólares Ella lo ayudará Y aquí Andy por fin sintió lo que se siente tener vieja Se despide de aquellos que le hicieron compañía todos estos años Ha tenido 17 citas Y en la número 20 la pone Trisha le habla Está teniendo peos con su hija Se le reveló Quiere tener sexo pero su mamá no la deja Hasta la universidad Se ofrece a llevarle una plática de sexo de padres e hijos Y aprovecha para aprender él Hace preguntas bien XD ¿Qué haría tu primito Meco? La única virgen de los morros es ella Y todos se burlan Para hacerla sentir mejor él dice que también lo es Pero no todos piensan que estaba haiteando Se da cuenta que lo de que es virgen lo decía en serio No se lo digas a tu mamá Hay un desmadre en la tienda como siempre La jefa quiere comprarle muta a este chango Y David está chambeando por primera vez El N será padre Está feliz porque saldrá penudo Y encima regresó con su morra Hará una fiesta para celebrar Su colección se está vendiendo como espuma Los stonks están por las nubes Y con eso podrá abrir su tienda No solo eso Hoy es la vigésima cita Así que por fin le pondrá muñeco a la rosca Está enamorada de él Va más en serio No hay a dónde meterse Piensa rápido Mete la excusa de que se están aplastando los empaques Y entran en una discusión ¿Por qué no quiere tener sexo con ella? No quiere que todo se trate sobre eso Se avienta una alucinada De que lo está obligando a cambiar Vender su colección Y ser alguien que no es Solo lo está ayudando a madurar Ya tiene 40 añitos la criatura Y todavía se va en baica a chambear Terminan peleados Algo que le viene joya a Andy Pues estaba paniquadísimo por la situación Se va enfierrado por la 300 Los de lejales andan celebrando en el antro Cal anima a David para que se liga a la nueva No puede estar siempre pensando en aquella Ya fue Pero él solo tiene mente para una elfa Lo termina convenciendo de la manera más madura posible Andy bebe como dolido Quiere mandarse a la verga Necesita una pussy ahora Una relación seria fue un error Solo trae broncas Está pedísimo Y dispuesto a levantar biches David no tarda mucho en caldearse con la nueva Y Andy se topa con la morra que está loca por él Trisha le cuenta a su hija sus peos con Andy Se pelearon Todo se puede solucionar La ve feliz con él Entonces es el indicado Mientras este no pierde el tiempo tonteando con la rubia Quien firme a la leyenda está bien pendeja Trisha pega fuga para hacer las paces Andy sigue jugueteando Muestra los pelos y todo marcha perfecto La doscientava es la vencida Le marca disculpándose Nadie contesta Nuestro héroe ya está con los pantalones abajo A punto de soltar a la bestia Todos sus traumas invaden su cabeza O más bien la culpa de que su primera vez sea engañando a la mujer que ama Tiene el plato servido Solo tiene que empujar el balón a la red Esta vieja es una ninfómana Le va a sacar hasta el alma al pobre Andy Mejor se va Y ya estaban los pies esperándolo El nene ya se le echó Por eso sabía donde vivía Son cortos No lo haga compa Si ama a Trisha debe hacerlo con ella Solo quiere huir de ahí Se van todos menos Cal Que se sacrifica por el equipo Las películas me han enseñado que no hay mejores compas que un nene y Paul Rod Y que si una vieja es demasiado fácil es porque es así con todos Nada que ver no Regresa al cantón Donde está a Trisha En el cuarto donde tiene todas las no porque le regaló David Y una panocha de plástico Eres un desviado sexual Se paniquea pensando que es uno de esos asesinos seriales con fetiches bien rancios Y sale hecha madres La sigue Toma un atajo para interceptarla pero se pega un vergasote Preocupada va a ver como está Y aprovecha para soltarle la verdad Es virgen Ese era todo el problema Se siente como un estúpido No tiene nada de malo E incluso le parece tierno Lo ama Pensaba que había algo mal en él Pero ahora entiende que es porque la estaba esperando a ella Se casan con todos los panas presentes Vendió sus juguetes y se volvió rico Andy puedes besar a la novia El estadio festeja Los espectadores lloran Nuestro héroe coronó Carga a su elfa hasta el Olimpo Corre al mexicano que estaba ahí y tiene su espada lista para ser desenvainada Ya no es virgen Pendejo no dura nada Pero en el segundo round demuestra su talento Es un hombre nuevo Y como todo hombre que culea por primera vez La vida se vuelve mucho más bonita Se avienta un musical con sus compas así bien mamalón El poder de la cuca ni más ni menos El mejor final del cine chavales Cumplió el sueño de cualquier hombre Ser virgen hasta el matrimonio Regresa el chonino prime papus Sígueme en instagram Ayúdame a llegar a los 3000 seguidores Paro Ahí subo un reel cada pinche año Aviso cuando subo video Y subo memes de soy literalmente ese Sonará muy pendejo Pero si todos fornicáramos como pinches enfermos Acabaría la maldad en el mundo Si nos ponemos a reflexionar Los asesinos seriales siempre se vuelven unos psycho killer Por represiones sexuales bien cabronas Y el pinche Obito inició la tercera guerra ninja Por no poder ponerse la reina La respuesta es clara Virgen a los 40 es una película chatarra pero de calidad La pondría a la par con super cool Demostrando que puedes hacer cine de calidad En base a puros chistes de pitos Es increíble como sigue siendo tan god Aún con un Steve Carrell nerfeado Porque esa es otra Nerfean a nuestro compa Ya que el personaje no le permitía ser tan cagado Como con Michael Scott Una vista obligatoria Mejor que muchas pelis románticas Gracias a todos los papus que me han dado su feria Para no morirme de hambre a la verga El rugido de tripas es cada vez menos Hazte miembro si todavía no lo eres O eres culo No te olvides de suscribirte Dale like si te gustó esta madre Y coméntame tu opinión de la película Sin nada más que añadir Los dejo con este m...